En el criminal de la historia y ante nuestra memoria conmovida se dan cita dos acontecimientos sobre los que queremos llamar la atención. Para sacar de ellos las lecciones que el pueblo deba sacar sobre su pasado. En un mismo día, un día como hoy 25 de enero, fueron asesinados por el cartel de Pablo Escobar, el cartel de Medellín, por los carteles de la droga, por el narcotráfico, Carlos Mauro Hoyos, por entonces procurador general de la nación, y Diana Turbay, en ejercicio de su profesión de periodista y llevada precisamente por su pasión por cumplir con su deber. Estos acontecimientos conmovieron el país y terminaron finalmente con la destrucción del cartel de Medellín y con la muerte de Pablo Escobar, lo que no quiso decir lamentablemente, con la destrucción del narcotráfico que pasó después a manos de las FARC y ahora del ELN y de todos los bandidos que andan por el mundo haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora los bandidos, los narcotraficantes, no apuntan tan alto en la escala de sus crímenes. Habrá que recordar que al mismo tiempo con el asesinato incalificable de Diana Turbay, estaba secuestrado por estos mismos bandidos Andrés Pastrana, alcalde de Bogotá y después presidente de la República. El país no toleró eso. Más que un crimen, diríamos recordando a Fouché, sería una equivocación porque el pueblo colombiano no soportó tanto y terminó por hacer una causa común, inclusive con otros bandidos, los del cartel de Cali, para destruir a Pablo Escobar. Pero estas cosas no se pueden olvidar. El costo que el país ha pagado, el costo emocional, el costo moral que el país ha pagado por el narcotráfico, es sencillamente incalculable. Por Diana Turbay hay algún monumento que la recuerde. Obviamente su familia la llora todos los días porque esta es una pena sin orillas y una herida que no se restaña jamás, pero los colombianos debemos llevarla en el corazón. Diana era una periodista y murió en ejercicio de su profesión. Y Carlos Mauro Hoyos era un jurista y murió en ejercicio de sus deberes como procurador general de la nación. Fue asaltado por una banda de esas de Pablo Escobar, herido, no mal herido. Lo llevaron a un sitio donde se convirtió en un estorbo y Popeye, el mismo Popeye que anda por ahí ya en la calle, le dio muerte. Le dio muerte de la manera más canalla. La muerte de Diana se produjo en circunstancias confusas que no vale la pena volver sobre ellas. Lo cierto es que la mató el narcotráfico. Unos policías mal entrenados creyendo que cumplían con su deber un cruce de disparo y murió Diana. Murió víctima de lo que entonces era vigente en Colombia y de lo que sigue vigente en Colombia hoy, el narcotráfico. Somos víctimas del narcotráfico, señores. Que el recuerdo esta mañana para reflexionar sobre el gran problema de Colombia. Colombia no tiene un gran problema en el orden político. Ayer, por ejemplo, vimos cómo las famosas marchas estudiantiles quedaron limitadas al despliegue por las calles de unos cuantos vándalos que hicieron lo único que ellos saben hacer. Causar daño y cargar contra la policía, contra una policía que no se defiende. Por ahí hemos visto unas imágenes sencillamente aterradoras de cómo está la policía del Brasil, la de Bolsonaro, tratando de revertir un proceso de corrupción que llevó a convertir la adorable Río de Janeiro en una de las ciudades más violentas del mundo. Eso tiene conexiones evidentes también con el narcotráfico. El narcotráfico es la gran tragedia del país. Mientras haya coca, mientras haya cocaína, este país no tendrá paz, ni tendrá seguridad, ni tendrá desarrollo económico. Es bueno que el presidente Duque lo entienda porque uno tiene que establecer prioridad en el orden de sus problemas. El presidente Uribe lo entendió perfectamente cuando se posesionó y le declaró la guerra al narcotráfico que era el combustible que alimentaba todas las guerras. Y esa guerra al narcotráfico resultó triunfante, absolutamente triunfante. Cómo disminuyeron los cultivos de coca, cómo fueron reducidos a la nada los grupos que la producían en los campos y los grupos que la comerciaban. Y el país volvió a ser un país en paz. Teníamos 200 alcaldes fuera de su territorio, los 200 alcaldes volvieron a sus municipios. La gente no podía circular por las carreteras, volvieron las carreteras a llenarse de carros y de camiones y de buses, moviendo la economía del país y dándole espacio a la esperanza de la gente. Alguien nos decía ayer que había que confiar en la misericordia de Dios y en el regreso de un gobierno como el de Álvaro Uribe. Es posible, es perfectamente posible. El presidente Duque tiene que establecer un orden en las prioridades y encontrar cómo tendrá que encontrar. Él no estaba en condiciones de captar lo que pasaba en el gobierno de Álvaro Uribe porque desde Washington esa no es una tribuna cómoda para saber qué es lo que pasa en el país. Pero ahora lo tiene que entender. Ya habrá tenido suficiente experiencia para saber que este país no tendrá paz, ni tendrá sosiego, ni tendrá consuelo, ni tendrá desarrollo económico mientras no derrote el narcotráfico. Que es un problema que se conecta directamente con el Venezuela. Eso es absolutamente indiscutible. Gran parte de la cocaína que acá producimos pasa por Venezuela para alimentar los carteles de los soles y para alimentar la corrupción en ese país. ¿Qué se nos devuelve a nosotros en ataques contra la infraestructura petrolera, en ataques contra la policía, en ataques contra la gente en la frontera con Venezuela? Que es un infierno. Hay que establecer prioridades y hay que recordar, hay que tener memoria histórica. Cuando uno pierde la memoria está perdido. Hay del país que lo olvida todo. Por eso, desde la hora de la verdad, queremos rendirle un homenaje a la memoria de un jurista, Carlos Mauro Hoyos, y sobre todo a la memoria de una gran periodista y de una gran mujer. La memoria de Diana Turbay no puede quedar en el olvido y no puede quedar limitada al corazón de sus hijos, al corazón de su gente. Este tiene que ser una tragedia nacional. Una periodista intachable que sale en búsqueda de una noticia y lo que se encuentra es una banda de narcotraficantes que la secuestra, la maltrata y después le da muerte. Diana Turbay tiene que convertirse en el símbolo de una defensa real de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, del desarrollo económico a través del ejercicio de esas libertades. Sin ellas es imposible cualquier movimiento de reivindicación nacional, de salvación nacional, diríamos recordando el movimiento de Álvaro Gómez resultado. Diana Turbay, Carlos Mauro Hoyos. En el año 88 y en el año 90 murieron estas personas víctimas del narcotráfico. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que las olvidemos. Lo mejor que podemos hacer para recomponer nuestra historia, para enderezar nuestro camino, es recordar esas imágenes, recordar estos personajes y decir que Colombia no será nada, nunca será nada mientras esté en manos de los narcotraficantes como hoy está en manos de los narcotraficantes. Y esto no puede seguir sucediendo. El presidente Duque está en mora de presentarnos un plan real, verdadero, serio, a fondo para salir de la más grande plaga que tiene este país, que lo compromete todo y que lo arruina todo, el narcotráfico.